Sé perfectamente que más de uno va a estar pensando en este momento, Oscar, ¿en serio? Habiendo tantas cosas por hacer y por comer en Japón, ¿vas y te metes al Costco? Bueno, ¿qué quieres que te diga? La verdad es que sí tenía ganas de ver las diferencias y que ya desde la entrada podemos notar la primera, mira. Obviamente sí hay estacionamiento para coches, lo normal, pero lo primero que me extrañó fue ver tantas bicicletas aquí en la entrada. Yo me estaba imaginando que a lo mejor era para trabajadores, no para personas que vienen a comprar porque si no, ¿qué te va a caber en la bici? Aunque mira, por otro lado ahí en el letrero dice que es estacionamiento para miembros, que es como Costco se refiere a sus clientes, no a los trabajadores. Así que será para clientes o no, pero de entrada esa es la primer gran diferencia comparado al Costco de otros países. No sé si ya sabías esto, pero la membresía del Costco, que en este caso yo traigo una de México, funciona para entrar a cualquier otro Costco del mundo. Ya una vez dentro de la tienda podemos ver que la distribución, digo, al parecer es igual en todas partes. Siempre arrancas con la sección de electrodomésticos, pantallas, electrónicos en general, aunque sí podemos ver una clara diferencia en cuanto a las marcas sobre todo y algunos equipos que al menos yo en Estados Unidos nunca he visto. Mira, esto por ejemplo al parecer son como un tipo de tintorería en casa, como que te limpia y te plancha al mismo tiempo tu ropa formal. Otra cosa que siempre nos vamos a encontrar en el Costco es el área de joyería, donde obviamente están anillos, collares, relojes, pero lo que sí yo no había visto antes era que vendieran oro. Literalmente estos de aquí son unos mini lingotes de oro, y por si se te antoja uno, los precios de todo ya sabes están en yenes. Un poquito más adelante empezamos ya a tener los pasillos con muchos otros productos para el hogar, pero por ejemplo aquí ya sabes que lo que rifan son las arroceras. Tenemos también estas parrillitas de gas que sirven mucho como para típicas comidas japonesas, el Shabushabu, el Yakiniku, hablando de cosas para el hogar, ven nada más tremendas instalaciones para tu patio que te puedes llevar. Esa mega casota de campaña por unos 235 dólares. No pueden faltar las parrillas, los asadores. Digo, aunque este es marca Costco, supongo que lo venden en otras partes del mundo. Por 30 dólares te llevas un paquete con 18 kilos de carbón, que por cierto es exactamente el mismo precio también en Estados Unidos. Está bonito este como para campamento. La marca no es japonesa, pero el asador como tal no lo había visto antes. Cuesta 120 dólares. Y este en cambio sí lo he visto mucho en Costco México. Lo he usado, no es mi asador favorito, pero la verdad es que por el tamaño y costando como unos 320 dólares tampoco está tan mal. Acuérdate que estamos a las afueras de Tokio, específicamente en Kawasaki. A diferencia de los edificios y departamentos de Tokio, aquí sí hay algunas casas con muy buenos espacios para comprar cualquiera de estos productos. Ojo, estas yo no sé si las venden en otras partes, pero digo, claro que estando en Japón tenía que haber las maquinitas arcade, 550 dólares cuesta. Y también estos carritos como el Mario Kart por 40 dólares. Siento que sí no los podríamos encontrar en otro lado del mundo. No puede faltar obviamente el nuevo Play 5, 450 dólares para la racita gamer. Yo a mi perro, al Keiko, aquí en el Costco es donde le compro las croquetas, las latas de comida, que obviamente también están aquí en el de Japón. Digo, en la misma marca, pero además me voy a llevar estas botanitas para darle, que son como unas barritas para limpiarle los dientes por 10 dólares. Estos snacks de carne de venado por 13 dólares. Y le llevo también esta botanita bien japonesa de pescado, para que pruebe algo diferente, por 11 dólares. Ya en la sección de abarrotes me encontré desde lo más típico que pueden ser latas de atún, mayonesa japonesa, evidentemente riquísima. Los clásicos cubitos de concentrado de pollo. Este de aquí también es concentrado en otra presentación. Imagino que tiene bastante sabor. Mucha, pero mucha variedad de sopas empacadas. Al japonés le encantan los calditos, la sopa miso, sopa de alga, sopa de hongos. Todo se ve muy rico. Están también estos fideos como nada más para calentar un poquito comida más completa. Y obviamente no puede faltar el ramen instantáneo. Dentro de lo que son salsas, igual mucha variedad de soya, de pescado, de ostión, mirin, sake para cocinar. Pero definitivamente lo que más me llamó la atención y no podía dejar pasar fue esta comida para emergencia japonesa. No sé si recuerdas aquel video que hice probando comida de emergencia, que de hecho también conseguí en el Costco, pero de Estados Unidos. Bueno, esta es lo mismo. Aguanta hasta 7 años, pero solo es comida japonesa. Cuesta 70 dólares el paquete, pero esto ya lo dejaremos para probar en otro video. De las secciones más esperadas, claro que son los congelados y refrigerados. Que digo, yo la verdad es que sí pensé que iban a estar un poquito más interesantes los productos, pero como quiera vamos a darnos una vuelta. Tenemos obviamente huevos locales, huevo japonés, leche premium de Hokkaido, que como sabes es lo más al norte de Japón. Hace frío, ideal para la producción de ganado. De hecho, la carne Wagyu que nosotros vendemos en Yanagi ya viene también de Hokkaido. Este de aquí es calamar ya rebanadito. Por ejemplo, este no lo encontraría yo en Estados Unidos. Esto sí, infaltable en cualquier parte del mundo. Yo creo las hamburguesas congeladas. Esto también es algo muy diferente que nunca voy a encontrar en Estados Unidos. Mira, son intestino ancho, tripa gruesa de res ya rebanada, lista prácticamente para descongelar. Y meterla al yakiniko, que es aquí en Japón como más se suele consumir. Obviamente ahorita vamos a recorrer la carne fresca, pero aquí en las congeladas también tenemos carne de res. Esta es costilla cargada, shorri, basado de banderita. Esta es carne molida de pollo. Y hablando de pollo, aquí tenemos también un paquete con variedad de brochetas ya preparadas y listas para la parrilla, que es el famoso yakitori. Muy buena variedad. También me encontré de salchichas, tanto frescas como congeladas. Al japonés siento que le gusta mucho la salchicha de cerdo. Y también tenemos algunos otros productos importados. Por ejemplo, estos churros, este paquete de tortillas de harina, que no se la complicaron mucho con la marca. Bueno, y lo que yo sí nunca había visto antes, por unos 7 dólares te puedes llevar un kilo de rebanadas de aguacate. Que tiene sentido porque no es fácil conseguirlo fresco, pero no sé qué tan bueno sea ya previamente congelado. Dentro de la sección de panadería, yo creo que lo más japonés que me encontré fue este shoku pan, un pan de leche muy rico, muy suave, especial para preparar sándwiches japoneses. Algún panecillo hay dulce, como estos de nuez con queso crema, pancakes o hot cakes, que igual al japonés le gustan mucho ya preparados. Estos no sé si son como de huevo o vainilla, pero se ven bastante buenos. Y estos sí ya los he probado, el famosísimo pan curry. Son deliciosos, es pan frito y relleno de curry. También es algo bien japonés que no me imagino encontrándome nunca en el Costco de México, por ejemplo. Pero fuera de esto, pues nada fuera de lo habitual. Los clásicos pasteles de cumpleaños, pae de queso, algún otro pae de fruta, los típicos cuernitos, que esos yo creo que sí están en todas partes del mundo. Donas, mantecadas de muchos sabores y nada más. Pero llegando a la zona más esperada, que digo, de entrada lo mismo que en México. El Costco de Japón también se atasca de gente. Y digo, cómo no, si para empezar quiero que veas la calidad y la variedad de productos que tienen de mar. Mira, para darte un ejemplo, estos son los únicos dos pescados que encuentro en el Costco que está por mi casa. Pero en Japón, repito, hay una gran variedad. Tienen almejas, este pescado se llama alfonsino. Bueno, estas mini sardinas son bien típicas en los bowls de sashimi. Ya los he probado antes. Algas de mar, igual para los bowls, para el sushi. Más variedad de pescado fileteado. La famosa y riquísima macarela al natural. Pero también la tenemos ya marinada, lista para cocinar. Bacalao rebanado. Ikura, que es el caviar del salmón para los nigiris, para los rollos. Camarones no pueden faltar. Este dice que es camarón rojo argentino. Otro muy amado por los japoneses, el pulpo ya precocido. Este tipo de atún también es muy común acá. Viene ahumado, solamente sellado y por dentro sigue totalmente crudo. También tenemos atún aleta amarilla, cayo de hacha. Que digo, era de esperarse, hombre. Ya se sabe que el japonés consume muchísimo pescado. Pero como ves, todo tiene bastante buena calidad. Dentro de la comida de mar, pero ya preparada, también tenemos varias cositas. Chécate este surtido de nigiris como para llevarlo a una fiesta solo por 24 dólares. Esta es un poquito más sencilla, rollo y nigiris por 15 dólares. Esta, por ejemplo, más fina. Trae atún, aleta azul, pulpo, ikura, camarón, cayo de hacha. Cuesta 35 dólares. Aún así el precio me parece bastante bueno. Y hablando de comida preparada, aquí también tiene unas pizzas listas para que las hornees en tu casa. Ensaladas, cóctel de camarón cocido con su salsa. Unos wraps de pollo, que igual esto ya no es tan japonés. Se puede encontrar en cualquier otro Costco del mundo. Bueno, hasta un burrito de carnitas. Que no tengo idea si el japonés promedio sabe lo que son las carnitas mexicanas. Más comida preparada. Esto se ve muy bueno, se ve camarones. Abajo trae fideos, bastante cebolla como me gusta. Y su salsita, tremendo platón por 11. Esta de aquí, una mariscada al ajillo por 17 dólares. No pueden faltar los famosos pollos rostizados del Costco. Igual en todo el mundo a 5 dólares. Y un arroz frito con carne de res y ajo. Que se ve muy, muy rico. Y entrando ahora sí con la carne. A ver, el marmoleo ya no me sorprende. O sea, se sabe que estamos en Japón. Lo que sorprende es que estos dos pedazos de carne buenísimos cuestan 35 dólares. En este paquetito con tres piezas, 20 dólares. Y este surtido como para yakiniko para la parrilla, 27 dólares. Ojo, no toda la carne es wagyu. Mira, por ejemplo, esta de aquí es prime. Es decir, viene de Estados Unidos. Se ve bastante buena también. Es 10 millos delgadito. Y esto nos da a entender que, pues, hasta en Japón les llama mucho la atención la carne importada. Aquí tenemos los clásicos Nueva York para la parrilla. Calidad Choice, americano. Unos T-bones. Te digo, hay mucha carne americana. Ribai. Pero aunque sea carne de Estados Unidos, también hay cortes que no se encuentran allá. Por ejemplo, la lengua de res ya rebanada. Como le gusta al japonés. Este paquete cuesta 28 dólares. Y mira, esta de aquí es la lengua entera, pero ya sin la piel. Algo que en México nunca se ve. Y en Estados Unidos menos. Tenemos también la clásica picaña americana. Carne molida de cerdo. Es rara encontrarla en Estados Unidos. Pero lo que más me sorprendió, carne molida ya combinada de res y de cerdo en el mismo paquete. Y otro dato interesante es que toda la carne de cerdo que venden, no importa si sea por peli, lomo o costilla, viene, mira, ahí lo dice, de Canadá. Esto a lo mejor se te va a hacer muy normal estando en el Costco. Pero al menos a mí en Estados Unidos ya es rara la vez que me encuentro con las pruebas gratis. Pero aquí en el Costco de Japón no había precisamente pocas, al contrario. Y también se ve que a la gente le encanta. En varias me tocó hacer fila y la raza agarra sin pena y a la menor provocación. En ese sentido, muy bien por el Costco de Japón que no escatima en sus pruebas gratis. Ojo porque la diversión no ha terminado. Todo el mundo sabe que la visita al Costco no está completa. Seguro una parada en la cafetería. En Estados Unidos la cosa es un poquito más moderna. Simplemente te acercas a un kiosco, ahí ordenan lo que se te antoje directo en una pantalla. Pero en Japón no, hay que formarse dentro de este margen rojo en el piso. Y ya después te acercas al cajero para pedirle lo que quieras. Evidentemente la pizza no la quise probar. Ya todos sabemos que es igual en todo el mundo y lo rica que está. Pero en cambio el hot dog sí lo quise probar. Me lo preparé como me gusta, con cebolla blanca. Cosa que en Estados Unidos ya desde el corona no hay. Los relish que son como estos pepinillos dulces y mostaza. Yo lo quise probar porque en México y en Estados Unidos la salchicha que venden es 100% carne de res. Sabe muy rica, a la gente le gusta mucho que sea de res. Pero acá en Japón al contrario es 100% carne de cerdo. La verdad es que los dos están riquísimos. Sí hay una diferencia en el sabor, pero me sería muy complicado quedarme con una. Repito, bien buenos. Y aparte yo soy fanático de los hot dogs. Y que ojo, para encontrar lugar aquí adentro está difícil. Se llena bastante y la raza está bien al tiro en cuanto se desocupa una mesa. Es por eso que muchos mejor optan por salir de la tienda y echarse su botana aquí literal en la entrada porque no hay de otra. A mí no hay cosa que más me desagrade en la vida que los nuggets de pollo. Me parece como comida para niños. Únicamente los compré porque no los había visto nunca en el Costco de Estados Unidos. Aunque déjame decirte que las papas sí estaban buenas. No son crujientes, pero sí con muy buen sabor y punto perfecto de sal. Este cubetón cuesta solo 6 dólares con 50. El clam chowder, que es esta crema de almejas, también es buena porción. Cuesta nada más 3.50. No se consigue en el Costco de Estados Unidos. Pero la verdad no me gustó el sabor. No te lo recomiendo. En México y en Estados Unidos hay una cosa que se llama el chicken bake. Es esta masa rellena de pollo, con queso, con tocino, que la verdad pues está más o menos. Yo casi nunca la compro. Pero acá en Japón tienen este con relleno de carne de res. Mucha carne para el relleno, la textura de la masa y el sabor está bien, bien bueno. Este sí, súper lo recomiendo. Cuesta 4.50 dólares. No me quedaría sin probar la hamburguesa porque a pesar de ser muy sencilla tampoco se encuentra en Estados Unidos. Y qué mala experiencia. Es bastante malita. No te la recomiendo. Tanto el pan como la carne estaban bien secos y en general como que a todo le faltaba mucho sabor. Y lo último que no me quería ir sin probar, obviamente, el sushi. Pero el chido, el que trae aleta azul, camarón y cura. Viene con su sobrecito de wasabi, su jengibre, salsa de soya. Como te decía, y además a simple vista se ve que la calidad es buena. Está rico de sabor. Las porciones son grandes. Naturalmente a lo mejor no se va a comparar con lo que podemos encontrar en una buena barra de sushi. Pero sí está mucho mejor que lo que estamos acostumbrados en cualquier otro sushi de supermercado. Y este paquete completo con 20 piezas de nigiris me costó 18 dólares. Espero que te haya gustado, que te haya parecido entretenido el video. Yo como tenía cocinita en el cuarto de mi hotel, me traje también este paquete de Wagyu. Única y exclusivamente por el antojo para probar cualquier cosa que quieras agregar. Ya sabes, abajo los comentarios están abiertos y nos vemos pues en el siguiente.